Hola, mi nombre es Giovanna Estefanía Ramírez, soy John Professional, graduada de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, aquí en Bogotá, Colombia. Nuestro proyecto se titula Dosímetros electrónicos para la detección y prevención de la radiación cósmica en la zona antártica. Para comenzar quiero que conozcan un poco acerca de la radiación. La radiación cósmica o los rayos cósmicos galácticos son partículas subatómicas tan pequeñas como un protón que provienen del espacio. Su principal característica es que poseen demasiada energía debido a las altas velocidades a las que viajan. Son velocidades muy próximas a la luz, que recordemos que es de 300.000 kilómetros por segundo. Allí en el cosmos son generados diferentes tipos de rayos cósmicos, algunos son de baja, media, alta y ultra energía, y son producidos debido a la interacción entre estrellas, agujeros negros, supernovas, la actividad solar y algunos fenómenos que aún son desconocidos. Lo segundo, todos estos rayos atravesan nuestra atmósfera terrestre, desintegrándose en forma de nuevas partículas radiactivas, alcanzando impactar la vida en la tierra. El sol juega un papel fundamental en la radiación cósmica, ya que es el encargado de desviar los rayos de ultra energía hacia los extremos de la tierra. Por ello, en la zona antártica se ven afectados los científicos, las plantas, los animales y en general toda la vida polémica. Todo ello debido al paso directo de los rayos cósmicos que no están siendo detenidos por la atmósfera terrestre, en consecuencia, del debilitamiento de la capa de ozono y de las anomalías en la dirección del campo magnético en esta zona. Nuestra metodología se basa en implementar dispositivos electrónicos llamados dosímetros. Ellos son los encargados de medir la radiación cósmica o las partículas de radiación ionizante en el ambiente. Ahora está listo nuestro dispositivo electrónico. Aquí podemos percibir la radiación que está tomando en el ambiente a través de nuestro sensor de partículas ionizantes. En este momento registra un valor de 0,213 microsieverts por hora, lo que equivale a 73 cuentas por minuto. En realidad, este valor no es tan relevante debido a la posición en la que nos encontramos, que es en Colombia. Además, realizaremos simulaciones con programas especiales, tales como CARI 7A y Córsica, con el fin de comparar nuestros datos teóricos y nuestros datos experimentales. Hemos realizado simulaciones con CARI 7A, que es un software de la Agencia Federal de Aviación, el cual modela rayos cósmicos galácticos con alta precisión y en diferentes rutas aéreas o posiciones geográficas. Esta herramienta nos ha facilitado percibir las dosis de radiación equivalente y efectiva bajo la incidencia de rayos cósmicos galácticos a diferentes alturas, tiempos, aeropuertos, posiciones geográficas y trayectorias aéreas que culminan en la Antártida. Además, hacemos uso de Córsica, que es uno de los programas que nos permite identificar partículas radioactivas, como por ejemplo, protones primarios que ingresan a nuestra atmósfera a 112.8 kilómetros de altura. También nos permite identificar la energía con que llegan algunas partículas ionizantes secundarias, tales como protones, electrones, fotones, muones y piones. A continuación, vamos a realizar pruebas con nuestro detector de radiación ionizante. Este dispositivo cuenta con un módulo LCD, módulo GPS, Bluetooth y SD para cancelar nuestros datos. Además, contamos con la participación de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes vienen investigando acerca de la radiación cósmica. Buenas tardes, yo soy su teniente Morales Villas Daniel, piloto de A29 Super Tucano, y el día de hoy vamos a iniciar las pruebas en esta aeronave. Con el fin de demostrar que a medida que se incrementa la altura y la duración de tiempo de vuelo, estamos más impuestos a la radiación cósmica. ¿Verdad? Sí, de la lidar. ¡Verdad! ¡No! El día de hoy nos encontramos en el zona Antártica a una temperatura aproximada de 7 grados bajo las condiciones del verano austral. El día de hoy vamos a tomar el valor de la radiación civilizante que ha alcanzado a determinar nuestro dispositivo. En este momento marca 0,195 mcb, lo que equivale aproximadamente a 48.4 minutos. Y que la radiación cósmica en estos momentos y en estos lugares se percibe en mayores escondidas. Finalmente, se puede concluir que la radiación ionizante se percibe en altas concentraciones en la zona Antártica y que estos niveles van incrementando según la altura y la densidad de aire. En este proyecto se detectó un promedio de 48,07 mcb en un tiempo de tres meses. Según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la radiación recibida por el ser humano no debe superar un mcb al año. Esto indica que los valores hallados están dentro de los parámetros aceptables. Sin embargo, a futuro es necesario tomar medidas de protección contra la radiación cósmica en esta zona. Como por ejemplo, adquirir e implementar dispositivos de identificación, trajes especiales de protección para las personas, cubrir con materiales compuestos las aeronaves. De esta forma se estará evitando enfermedades peligrosas como el cáncer y el desgaste prolongado de los órganos dentro del cuerpo humano y la vida polar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!